Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Ariana Grande acaba de hacer una gran confesión, dejando a todos sus fans más que sorprendidos y con ganas de más. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Ariana Grande revela que actriz de Hollywood la hizo tener una experiencia extracorporal. Así como lo escuchas, la verdad es que esta situación fue bastante graciosa y nos demuestra el poder que tiene nuestra queridísima Ari y lo talentosa que es, al grado de que grandes estrellas de Hollywood, y me refiero a aquellas incluso ganadoras de Oscar, se han convertido en nuevos Arianators, como descubrimos la semana pasada cuando la gran actriz Diane Keaton habló precisamente al respecto. La actriz recurrió a su cuenta de Instagram para demostrar que podría ser llamada la mayor fan de Ariana Grande que existe en la historia. Para aquellos que no lo sepan, la famosa actriz publicó un video de sí misma con la leyenda Amo a Ariana Grande, ¿crees que le gustaría cantar un dueto conmigo? Y bueno, lo mejor vino después, ya que en el video se alcanza a ver un montón de imágenes de Ari al lado de Diane, mientras que esta habla sobre el gran amor que siente por la cantante. Se alcanza a escuchar como dice, ¿Sabes? Ariana Grande es simplemente increíble, por eso una vez en la vida, solo una vez en mi estúpida vida, quiero cantar al lado de esta increíble Ariana Grande. Así que aquí estoy. Para después escuchar su propia versión del éxito de Ari, Thank You Next. Cuando termine el video, por último dice, Ariana Grande es un genio y yo soy una idiota, pero... ¿Y qué? Fue muy divertido. Como era de esperarse, la publicación llegó a los oídos de Ariana, quien muy emocionada respondió con un agradecimiento, escribiendo, Estoy teniendo una experiencia extracorporal. También dejó un segundo comentario con múltiples exclamaciones y escribió, Te quiero mucho. Bueno, de inmediato al ver el intercambio entre estas dos grandes figuras, los fans empezaron a apoyar la idea de que en algún momento estas chicas pudieran trabajar juntas, ya sea en algún sencillo, como Diane lo pidió, o incluso en alguna película, ya que recordemos que Ariana Grande también es actriz. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Te gustaría ver a estas dos grandes figuras trabajar en algún proyecto juntas? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.